...35 le queda en este primer cuarto y sube el balón Camila Ricci para las locales. Allí está buscando en quién descargar, lo hace en Giacone, ahí la tiene Giacone. En la zona interna la recibe Cornali, descargó para Masselio, que lanza para 3, lanza para 3. Triple, 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 triple de Talleres, triple de Joana Masselio. Ganan las locales 5 a 1 en el comienzo del partido, 8 minutos 13 para terminar. Fue nuevamente para Zambrini que casi la pierde, la perdió, la alcanzó a rescatar con lo justo, pero la recuperó Talleres con Masselio, allí está Giovanna Masselio que cambia el paso, arriba el lanzamiento apoyándose, era de Giacone, la tiene Giacone, Giacone para Peralta, Peralta el pase para Masselio, arriba Masselio, arriba Masselio, doble, 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 doble. Para Ricci, nuevamente para Morbidoni, ataca Talleres, se frena ante la zona de Santa Rosa, descargó para Giacone, la tiene Giacone en la zona interna en la que la recibe Masselio, acumulada en Santa Rosa. Gracias por ver el video.